El politólogo Michael Arruiz afirma que es lamentable que en Nicaragua el gobierno trate de minimizar el efecto y los daños del coronavirus que puede ocasionar en el país. Los daños que provoca no tanto en la salud sino también en la economía y a nivel social lo que es el coronavirus. Yo creo que, como muchos expertos lo catalogan, es una medida negligente, dado que incluso sus homólogos regionales, los presidentes de los países centroamericanos han tomado medidas, ya sea parciales, cuarentenas parciales, toques de queda de determinada hora. Pero acá en Nicaragua se mantiene un discurso de no alarmarse, de que todo está normal y esto pues en su momento va a tener bastante estrago. Y el temor de los nicaragüenses no es que crezcan las cifras de contagios, sino que también se ha mantenido muy oculto lo que es en el sistema de salud la verdadera cantidad de cifras de cuántos contagiados hay en Nicaragua. Y este actuar del gobierno lo que causa más bien es tensión en la población, desesperación al no conocer verdaderamente el alcance que está teniendo el virus en nuestro país y de qué manera nosotros podemos cuidarnos. Recientemente el gobierno acaba de confirmar dos casos nuevos de esta enfermedad. Los afectados son provenientes de los Estados Unidos, un hombre y una mujer de las edades de 52 y 70 años. Noticias 12, Darlen Tellez.